Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marco Ríos Pita, soy profesor universitario de cursos de negocios y el día de hoy voy a resolver una consulta de uno de los seguidores del canal, un alumno que me pregunta, profesor, ¿en qué consiste la operación llave en mano? ¿Qué significa? ¿Qué es? Bueno chicos, la operación llave en mano también llamada Turnkey Operation es un modo de operación que puede ser tanto nacional como internacional. ¿En qué consiste las operaciones llave en mano? Son proyectos de gran escala que realizan las empresas privadas típicamente para gobiernos de turno. A ver, ¿qué es una operación a gran escala? Son proyectos de infraestructura por lo general que involucran mucho tiempo de desarrollo por lo general y que se realizan from scratch, desde cero hasta que se encuentren operativas y puedan ser utilizadas para beneficio de la población, de ciertas zonas, etc. Normalmente son proyectos millonarios que se ganan a través de concursos públicos, licitaciones postuladas por los gobiernos de diferentes países, en las cuales obviamente pueden participar empresas locales, por lo tanto puede ser una operación local, y también empresas internacionales. Dada la magnitud de este tipo de proyectos tan grandes, es muy común que las empresas que postulan para intentar ganar este tipo de concursos, chicos, son empresas que se han creado, ¿no?, a través de la suma de esfuerzos de otras compañías, es decir, a través de acuerdos de colaboración o de joint ventures. Es muy común que una empresa local se junte con una empresa internacional y de manera conjunta en equipo postulen para realizar este tipo de proyectos. Nuevamente, ¿por qué? Este tipo de proyectos requieren un gran capital financiero, requieren muchísima tecnología y sobre todo muchísima experiencia. Por lo general, las compañías que tienen un tracking record, es decir, tienen, ¿no?, a través de los años proyectos llave en mano, ya realizados, son la mejor carta de presentación para que puedan potencialmente ganar un nuevo proyecto. Obviamente, en este tipo de mercado no compiten muchas empresas. Por lo general, son pocas empresas, grandes conglomerados internacionales, ¿no?, grandes compañías las que postulan para desarrollar este tipo de proyectos que tienen contratos complejos que involucran muchas penalidades en caso incumplan, ¿no?, con lo prometido, con el contratante que, por lo general, tiende a ser un país, ¿sí?, un gobierno determinado. Entonces, esta es de manera simple una modalidad de internacionalización, de operación, muy conocida, en la que participan pocas empresas nuevamente, pero que, obviamente, también es lucrativa. Si una compañía decide postular para ganar un proyecto de desarrollar infraestructura, ¿no?, como empresas hidroeléctricas, construcción de carreteras, construcción de metros, esos son los tipos de proyectos llave en mano que les estaba mencionando, por lo general, a largo plazo tienen un retorno sobre la inversión muy, muy fuerte, muy lucrativo, siempre y cuando, obviamente, sea una empresa muy, muy, muy experimentada la que realice dicho proyecto, porque si no, así como ganas un montón, también podrías perder muchísimo dinero. Entonces, espero, chicos, que esta información les haya servido, siempre con el mayor de los justos. Nos vemos en una nueva oportunidad, no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den click a la campanita para que puedan seguir el contenido que se va publicando cada semana. Nuevamente, el mayor de los éxitos en su cierre de año académico y en lo que venga. Muchas, muchas gracias.